Hola Virgo, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tadoz. En este día de hoy vamos a orar por aquellas personas que tienen penas del corazón, por algún amor, que están sufriendo para que nuestros guías espirituales, el universo les dé la paz y la tranquilidad y tomar las mejores decisiones para ellos. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo Virgo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen los angelitos para este día súper especial. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Bueno, vamos a aprender, a crecer, avanzar y también a servir a los demás, que ese es uno de nuestros objetivos principales en esta vida, ¿cierto? El prestar un servicio a las demás personas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero una lectura general y luego una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram en este preciso momento. Bueno, esa lectura general me dice que hay ciertas limitaciones para ti, muchas inseguridades, mucho miedo a ciertas confrontaciones que deberías tú tener, que son necesarias, ¿listo? No digo que las peleas siempre son necesarias, pero las confrontaciones sí. Hay que enfrentar esas cosas que siempre están como en el tintero y que se quedan ahí, bloqueándolos de alguna y otra manera. Mira, hay ciertos proyectos que se estancan un poco, pero yo te digo que es como una época en la cual tú deberías pensar mejor las cosas. Hay que aclararlas muy, muy bien. También me habla acerca de problemas de salud, esta lectura que tienes que cuidarte más, no diría un poquito más, sino más en todos los aspectos, física, emocional o espiritual. Tal vez estés esperando una cuestión de un negocio, se estancan casi un poquito, pero con el objetivo de que las cosas se cuadren mucho mejor, que todo esté en regla para que esto sea un éxito definitivamente. ¿Listo? Mira, va a haber como un antes y un después en tu vida. Tal vez tienes una persona en tu casa, en tu familia o alguien muy, muy acercado a ti que está enfermito, enfermita. Bueno, te sugiero muy convenidamente de que vayas a visitar a esa persona y hables y le des alientos para poder avanzar, para poder seguir adelante. Bueno, las cartas me dicen también que hay una persona mayor que podría ser de signo, cáncer, piscis o escorpio, la cual podría estarte queriendo engañar, meterte en problemas, en dificultades. Tienes que tener mucho cuidado de esa persona porque es una persona que a ratos como que te pone a ti inclusive a estar en contra de otras personas y eso no es nada bueno, no es nada sano en este preciso momento. Mira, cualquier tipo de afección física, emocional, espiritual, es momento en el que sí le prestes atención, pero te dicen los ángeles que vas a sanar y sanar para ser mejor, para avanzar, para crecer y para tener experiencia y ayudar aún a otras personas. Hay un amigo que es muy amigo tuyo del alma que la verdad es que se va a alejar, de una u otra manera se va a alejar y hay un secreto que tú no te lo esperabas saber y que te va a sorprender. El Arcángel Ariete dice, pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor que es el universo, que es la fuente. Bueno, entonces vamos para adelante mis queridos y mis queridas Virgo. Hay ciertas cuestiones y problemas y dificultades, pero yo creo que todo se puede solucionar con la ayuda de Dios y con tu empeño, con tu esfuerzo también. Bueno, ha sido la lectura general. Ahora vamos con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y también el futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Es una persona que te ama realmente, que te quiere, que quiere hacer las cosas muy, muy bien contigo. Es una persona que te quiere ayudar desinteresadamente a impulsarte, a seguir adelante. Es una persona que tiene planes largos contigo definitivamente. Espera que tú resuelvas ciertos problemas y dificultades, tal vez con personas de tus anteriores relaciones, algo incluso legal que tú puedes estar teniendo entre el tintero. No sé si sea un divorcio o alguna separación o algún reparto de bienes o algo así. Es mejor que los soluciones para que tú hagas un borrón y cuenta nueva y vuelvas a comenzar algo diferente, algo nuevo con esa persona que realmente te quiere, te ama y que te ve a ti. Y piensa de ti que eres una persona leal, generosa, encantadora, imaginativa, que tiene todo en control, bajo su control, te admira realmente, te ve como un príncipe, como una princesa. Es alguien que quiere construir algo realmente grande contigo, algo muy, muy bueno en tu vida. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, viene una mejora para ustedes en todos los aspectos de la vida. Es inclusive posible que suenen campanas de boda para esta relación. ¿Listo? Van a ver como ciertos contratiempos, pero no es entre ustedes dos, sino con personas familiares, ustedes, personas muy, muy cercanas a ustedes que se sienten como que ustedes los están dejando de lado a esas personas y sienten ciertos celos, ciertas envidias. Porque ustedes están en esta relación que al parecer sí está funcionando. No es tiempo de culparse, es tiempo de rectificar, es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva de muchas cosas. No de ser permisivos, no, sino de dejar el pasado atrás y corregir las cosas que hay que corregir y avanzar y seguir adelante definitivamente. Bueno, esta relación es una relación que tiene su enemiga. Bueno, te puedo decir que es una mujer. Una mujer, vamos a ver las características de esta mujer. Vamos a sacar una cartita de esta. Podría ser una persona del signo Aries, Leo Sagitario. Una mujer, diría yo, de cabellos castaños, más o menos, ¿listo? Y piel algo morena podría ser este personaje. Es una mujer que está como muy en contra de esta relación y que está en ese momento bastante solapada. Ustedes únanse como equipo, fortalezcanse los dos y luchen contra lo que tengan que luchar. Con mucha sabiduría, mucho amor, mucho respeto por ti y por las demás personas. Yo sé que todo se puede salir adelante. Te dice el Arcángel Metatron con respecto a esta relación. Sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito y ayuda. La ayuda que ya está siendo recibida para ti. Solo tienes que prestar mucha atención. Entonces, bueno, espectacular. Porque te dicen los ángeles que todo se está cuadrando, todo se está equiparando. Y que no es momento de culparse tanto por cuestiones, por cosas, sino por rectificar, avanzar y crecer. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video. Bueno, ese pajarito está aquí chilla bastante. Yo creo que es un pichoncito el que está ahí y está pidiéndole a la mamá o al papá que le lleven algo de comer. Bueno, es maravilloso vivir así, rodeado de naturaleza, de madre tierra. Bueno, puedes escribir algo bonito para los comentarios de este video. Mi pareja y yo valemos oro, valemos diamante, sanamos, triunfamos y avanzamos. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, eso ha sido la lectura para ustedes del día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en la próxima oportunidad.